Mezcla bicarbonato con limón y no creerás los resultados que obtendrás. Es una maravilla. No imaginaba lo que me esperaba hasta que lo vi con mis propios ojos. Después que realicé esta mezcla, no paro de agradecerle a mi prima por haberme compartido su secreto. Ella tiene un abdomen plano y es que ella consume esta mezcla para quemar la grasa abdominal. La mezcla alcalina de agua y bicarbonato de sodio con limón es maravilloso. Si deseas eliminar la grasa abdominal y adelgazar en el menor tiempo posible, esta mezcla es para ti. Antes de continuar, queremos saber tu nombre, desde dónde nos estás viendo, para el día de mañana enviarte unos cálidos saluditos. Por el día de hoy nuestros saludos van para Janina Mejía, quien nos ve desde Colombia, y para Karina Guzmán, quien nos ve desde Perú. Gracias por ver y compartir nuestros videos. ¿Qué ingredientes necesitamos para lograr quemar la grasa abdominal? Toma nota. Ingredientes. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Un vaso de agua hervida. El jugo de un limón. Preparación. En un pequeño recipiente, vierte un vaso de agua fría. Luego añade el bicarbonato. Remueve bien. Y agrega el jugo de limón recién exprimido. Y listo. Tómalo de inmediato para que así puedas aprovechar al máximo las propiedades y beneficios de este preparado. Te recomendamos consumirlo en ayunas para que tengas un mejor efecto en tu organismo. Eso fue todo por el día de hoy. Espero verlas en nuestro próximo videíto. Dios las bendiga muchísimo. ¡Gracias!